Bueno, hace un mes y medio, dos meses fui a Brasil, donde queda sexto, en el sudamericano, y bueno, ahora esto también el sudamericano es el que organizó la FAI, así que bastante competitivo este año. No viajas solo en esta ocasión, digo, no solo porque te acompaña tu familia, que por suerte también te pudo acompañar a Brasil, sino también con un compañero de aquí del club. Sí, esta vez me acompaña Gonzalo Linares de la CAL, que es mi compañero de entrenamiento, con el que navegamos todos los días y bueno, viajo con él. Bueno, ¿qué significa eso también? Porque debe ser especial, porque más allá de que fuera del agua te acompañen, que sepas que adentro hay otro, que van codo a codo siempre preparándose. Sí, eso está bueno, además que vamos a estar conviviendo en el mismo departamento, hablando todo el tiempo de lo que se viene, de la competencia, todo el tiempo va a estar bueno, porque aparte somos re amigos y nos llevamos muy bien adentro y afuera del agua. ¿Lugar, cancha de la regata? ¿Cómo es la característica? Porque me imagino que será río, bueno, contame un poquito eso. Sí, en Buenos Aires se navega en el río y bueno, el lugar va a ser en el Cuba, en la parte del Cuba, en la parte de Núñez, que es cerca de la cancha de River, así que vamos a estar navegando en esa parte. Sí, bueno, en este sudamericano en el que fue en Brasil, bueno, que es esto, y ahora quiero subir al top 5 y si se puede, bueno, más arriba. Bien, bueno, es un poquito también la ambición del deportista, ¿no? De lo que conseguiste en un torneo, al otro tratar de superarse. Y sí, siempre uno quiere más y bueno, para eso hay sacrificio y esforzarse. ¿Vos sentís en el entrenamiento, tras entrenamiento, que podés ir mejorando, que vas andando más rápido? ¿Lo sentís una vez que te subís a la tabla? Sí, cuando me subo, cuando entreno con la flota argentina, todos juntos, siento que mejoro mucho. Y acá en Madrid, bueno, mejoro, pero no tanto, pues estamos yo y mi compañero, nada más. Pero cuando estamos todos juntos, sí, se mejora colectivamente entre todos y va mejorando todo. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, preparar los equipos, más que nada para las condiciones con las que se compita ya normalmente. Y bueno, allá que tenemos cuatro días para prepararnos antes de la competencia y ver el nivel de la flota en general. Yo básicamente empecé foil, bueno, empecé windsurf desde chiquito, porque siempre me gustó el agua y bueno, ahora arranqué foil básicamente porque vi a la gente volar y vos decís, qué sensación lo que debe ser. Sí, al final sí, es una sensación épica. Mi desempeño en cuanto a puntos, la verdad que no tengo un... Quiero llegar en X lugar porque no conozco el nivel de la flota en general. Yo cuando corrí acá en el sudamericano, corrí explorando el equipo justamente, no buscando un resultado cuantificable. Pero, bueno, ahora voy a intentar al menos compararme con los que estuve viendo durante todo el año, que bueno, viajé con Santi a Mendoza, a Buenos Aires, que los argentinos al menos que ya conozco, yo ya sé más o menos en qué rango de nivel estoy y en qué rango de nivel puedo llegar a estar en la competencia. Así que voy a compararme con los argentinos en el entrenamiento y en la competencia, bueno, veré quién tiene un nivel alcanzable para mí. Gracias. 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 Gracias.